El sargazo que afectó este año el Caribe mexicano puede apreciarse a través de una imagen difundida por la Agencia Espacial Europea cerca del litoral mexicano de la isla Holbox, frente a la costa de Quintana Roo. La imagen fue captada el 6 de julio por la misión Copérnicos Sentinel-2 y reveló la presencia del sargazo a lo largo del litoral de la isla de Holbox, pero fue editada para que la macroalga se aprecie en un color rojo brillante. La isla de Holbox tiene alrededor de 40 kilómetros de largo y solo aproximadamente 1.5 kilómetros de ancho y se encuentra dentro del Área de Protección de Flora y Fauna, Yumbalam, establecida en 1994. Dicha área, de más de 150.000 hectáreas, alberga especies en peligro de extinción como jaguares, cocodrilos y monos. Durante la temporada de verano de este año, grandes cantidades de la macroalga llegaron a territorio mexicano, aunque son un hábitat importante para muchas especies, cuando se acumula en exceso, se pudre y produce un olor acre, que causa estragos tanto al medioambiente como a la industria turística. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Marina Armada de México, Rafael Ojeda Durán, entre mayo y julio se recolectaron 32.656 toneladas de sargazo y solo en el mes de julio la cantidad fue de 24.946 toneladas. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, con sede en Maryland, señaló que aunque hay muchos tipos de algas que flotan en los océanos, el sargazo es el único que alberga especies que flotan libremente alrededor del océano y se reproduce de manera vegetativa en alta mar. La Agencia Espacial Europea puntualizó que la imagen también aparece en el programa de video Earth from Space. Además, como parte de una iniciativa de la Sociedad de la Observación de la Tierra, ESA, se unió con CLS Nova Blue Environment para monitorear el sargazo flotante en el área del Caribe, utilizando datos de las misiones Copérnico Sentinel-2 y Sentinel-3, refirió.